Dios Padre Todopoderoso Al terminar un año e iniciar otro, quiero ofrecerte mi oración. Tú eres la fuente de la vida, del amor, de la fe, de la esperanza y de la paz. Gracias, todos los dones que recibimos son fruto de tu Santo Espíritu. Por eso quiero darte gracias por todos los beneficios con los que me has bendecido durante el año que termina. Gracias porque no ha faltado alimento en mi mesa, ni algo con que cobijarme, ni un techo bajo el cual vivir. Gracias porque con el esfuerzo cotidiano he podido colaborar a la construcción de un mundo mejor, empezando con las pequeñas tareas de la familia. Ayúdame a valorar a la familia. Gracias porque he compartido lo que tú me das con el que tiene hambre, frío o el que tiene menos que yo. Hazme siempre generoso. Gracias porque cada día del año tuve la oportunidad de aprender algo nuevo, entender mejor la vida, realizar mejor mis trabajos y comprender más a quienes me rodean. Te pido que nunca me falte tu sabiduría. Gracias por el amor que ha sembrado en mi corazón, porque gracias a él, no solo he podido compartir los bienes materiales, sino la misma vida. Gracias por todos los que me aman, muchas veces sin merecerlo. Especialmente te pido por mis padres, hermanos, esposo o esposa, hijos y todos mis familiares. Ayúdame a responder a su amor con mi amor. Gracias por todas las ocasiones en que me ayudaste a reconocer mis errores y fallas, dándome la humildad necesaria para saber pedir perdón. Gracias porque también me enseñaste a perdonar. Te pido que si mi corazón aún tuviera orgullo o rencor que me impidan pedir perdón o perdonar, me ayudes a llenarme de ti para quitar cualquier obstáculo que me aleje de los demás. Gracias porque a pesar de los obstáculos, tropiezos, errores y momentos difíciles, he podido salir adelante gracias a tu mano poderosa y bendita que me levanta, me sostiene y me anima. Te pido en cada caída, me ayudes a levantarme. Tú sabes lo difícil que ha sido aceptar nuestros momentos de sufrimiento y por eso queremos ofrecerte los unidos a la cruz de Cristo para manifestarte con ello que aceptamos nuestra propia cruz. Que en el sufrimiento contemos siempre con tu ayuda. Tenemos que reconocer que en los momentos difíciles, dolorosos, llenos de lágrimas o de soledad, hemos sentido el deseo de renegar de la vida y de ti y en ocasiones lo hemos hecho. Pero sabemos que tú nos comprendes y perdonas porque conoces lo débil de nuestro corazón. Durante este año me tuve que separar de personas a las que amo por diversas razones. Por el bien mutuo, por trabajo, porque la relación no podía continuar o porque los hijos tienen que independizarse abandonando el hogar. También has llamado a tu presencia a alguno de mis seres queridos o a personas cercanas. Quiero decirte que su muerte y la separación siempre son muy dolorosas y aunque sé que los difuntos gozan ya de una vida mejor, extraño su presencia. El vacío que me han dejado nadie podrá llenarlo. Te pido por todos los que se han ido y por mí para que me ayudes a aceptar esta separación y esperar con verdadera esperanza el momento final en que todos estaremos unidos junto a ti. Comprendo que muchos momentos difíciles los pude hacer más fáciles, que pude evitar las caídas o tropiezos y que muchos obstáculos habrían sido más fáciles de vencer pidiendo siempre tu ayuda. Sin embargo, en algunas ocasiones por soberbia preferí hacerte a un lado y confiar solo en mí. Confié en mis propias fuerzas e hice a un lado la oración. Confieso que también confié solo en el alimento del cuerpo dejando a un lado el alimento espiritual y la sagrada comunión. Señor, te pido que en este año que inicia me ayudes a acercarme más al sacramento de la Eucaristía. Si tu gran misericordia me permite vivir un año más, te pido me ayudes a vivirlo más intensamente, más cerca de ti, para que en el momento en que me llames a tu presencia llegue ante ti con un alma limpia y lleno de frutos de amor. En este nuevo año derrama también tus bendiciones sobre mis seres queridos, que permanezcamos siempre unidos, que conservemos la salud, que no nos falte trabajo, que no nos falte tu gracia, tu paz, tu amor, tu misericordia, tu perdón, tu fe, ni tu esperanza. Acompáñanos con tu divina presencia en todo camino, en todo proyecto y en todo obstáculo. Aumenta nuestro amor con tu amor. Danos siempre tu pan y enséñanos a compartirlo. Que tu divina providencia se extienda siempre y en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y en la hora de la muerte, los santos sacramentos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video.